En partido Bravo ante FC Juárez, los Diablos buscarán imponer la localía para seguir avanzando en la apertura 2023 de la Liga MX. Los Diablos Rojos enfrentarán este domingo un partido Bravo ante FC Juárez, en el que imponer condiciones como local será imperativo, a fin de posicionarse mejor en la competencia de la apertura 2023 de la Liga MX antes de la pausa para dar paso a la Leeds Cup. Estadísticamente es un partido parejo, pues Diablos y Bravo llegan en igualdad de condiciones. 4 puntos, por lo que es, quizás, la oportunidad del cuadro fronterizo de dar una sorpresa en la Liga MX. Toluca FC reporta un empate, 0-0 con Necaxa en casa, y un triunfo, 2-0 en su visita a Cruz Azul, en el arranque de la competencia. En tanto, Bravo ganó 1-2 a América, en el Azteca y empate 1-1 con Tigres en el Olímpico Benito Juárez. Si bien el primer encuentro en casa quedó a deber, Toluca mejoró mucho para la fecha 2, por lo que este tercer encuentro representa la oportunidad de confirmar que tienen las armas, la calidad y el fútbol para pelear los primeros sitios de la competencia. Los refuerzos han dejado una muy buena primera impresión, desde Mauricio Isáis hasta Juan Pablo Domínguez, quien ya marcó su primer gol como Diablos, pero se espera que con el correr de los partidos la adaptación sea mejor y comiencen a jugar un papel más determinante en el plantel que dirige Nacho Ambriz. FC Juárez Bajo el mando del DT, Diego Mejía llega a la cancha del Estadio Nemesio X con la clara intención de sumar, con un plantel en el que destacan elementos que pasaron por las filas de los Diablos como el arquero Alfredo Talavera, Diego Puma, Chávez, Sebastián Saucedo y Amaury Escoto, destacando también la llegada de Avigé Sultado como refuerzo de lujo para este torneo. Para ilustrar lo peligroso que pueden ser rivales como FC Juárez, cabe recordar que, en su más reciente visita al Estadio Nemesio X, en la jornada 16 del Clausura 2023, los Bravos se llevaron el empate 1-1. Por Toluca, Thiago Goulpi le marcó un gol a Alfredo Talavera de penal al 45-3, mientras que por Bravos empató Diego Puma, Chávez, 68 minutos. Con ello, los Diablos no pueden confiarse y deben dar el todo por el todo para regalar a la afición el primer triunfo en casa para llegar a 7 puntos y quedar entre los primeros puestos de la Liga previo a partir a Estados Unidos para la disputa de la Leagues Cup. En Leagues Cup, los Diablos debutarán el 27 de julio ante el Nashville SC en el Geodis Park, mientras que en el segundo encuentro se medirán a los Colorado Rapids el 31 de julio, en el Dix Sporting Golf Park. Con una presentación más que positiva como Diablo, Mauricio Isai reconoció que el apoyo de sus compañeros ha sido fundamental para su adaptación al equipo, pero apunta a seguir mejorando, y es que quiere aportar para que Toluca FC mantenga buen paso en la Liga MX y en la Leagues Cup. Toluca es un muy buen equipo, un grande de México, sé todo lo que han hecho y espero aportar mi granito de arena. Me ha costado, me sigue costando, pero voy mejorando y poco a poco vamos a estar muy bien. Voy a hacer un muy buen papel, comentó.